Wallis, gente, vamos a jugar una partidita de LoL en la nueva Season Que bueno, ya están los cambios del mapa, están toda la wea, no jugué todavía, así que es la primera partida que voy a jugar de esto Y vamos a probar Soraka, que en mi opinión puede estar bastante OP Porque está muy en meta campeones estilo Pyke y esas mierdas en la botlane Así que Soraka es bastante counter de Pyke Y creo que puede funcionar bastante bien Tengo que probar los magos también, que con los nuevos ítems se me hace que puede estar roto también Pero están en la mierda, si tienen 40 y pico por ciento de Winray los magos en la botlane No sé si es porque los usan mal o porque están en la mierda y son una puta mierda que no sirven Pero bueno, quería probar un poco de Soraka, que además tenemos bastante en los juegos bastante también Y vamos a ver qué es, están un poco XD en el chat, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va su 2024, por cierto, gente? No subo videos del año pasado de video de Navidad Y nada, pasaron varias cositas Vieron que estaba comiendo como el puto culo Que estaba viviendo delivery, que comía helado todos los días y tal Bueno, creo que me agarraron piedras en la vesícula Así que el 31, bueno no, del 27 al 31 Literal fui sin poder moverme del puto dolor Estuve aquí al hospital y todo Y bueno, nada Estuve en la shift literal Empecé un fire en el 2024 Pero bueno, creo que ya estoy mejor Me tiré porque soy como pícoro, parece Nada, bueno, me tengo que hacer estudios y tal Y no estoy comiendo tan mal como antes De hecho no pedí el delivery Bueno, le cortamos la cuba al Pyke Por eso para mí es bastante counter De Pyke, lo controlás bastante fácil Bastante bien Y bueno, vamos a jugar un puto culi Me parece, ¿no? Si bien no tengo la E, así que todavía no Pero... A ver, básico por básico le puedo traigar Oh, eso no le voy a pegar me parece Bueno, a ver, por cierto este item es el que te recomiendo ahora Bueno, el que se arma ahora De hecho se lo armó Pyke también Así que bueno, cambiaron todos los items iniciales de soporte Pero entiendo que es bueno, ¿no? Tengo que leerlo bien porque todavía no le queda leer bien Bueno, pará, ahora vamos a darle acá Está focuseando a Kayden, el Draven Que no fue muy buena opción me parece Pero bueno Pero bueno, lo vamos a matar, eso sí Yo voy a focusear al Pyke porque lo matábamos básicamente Pero bueno, no quiso Me llevo yo un doble Y a ver, es un poco mierdas Porque el Draven es el que necesita cargar la pasiva Pero bueno A ver, es que la Kelly estaba medio lejos El Pyke se moría De hecho le tiré exonación Estaba re mal posicionado Yo creo que lo matábamos Pero bueno, me gustaría farmearme esto Draven capaz que se enoja Pero me da puta igual Así que me farmeo todo A ver, quiero leer esto Se da maná Regeneración de maná Regeneración de vida Vida, oro Ok, te da un poco de todo, ¿no? Y este es el que se upgradea Claro, entiendo Uy, después se upgradea No, no, no Uf Tengo que leer bien eso porque no entiendo una puta mierda Vamos a jugar normal Y lo que sí me gusta Es que ahora nos podemos armar el ítem que queramos Bueno, sí, entiendo cuál armarme, ¿no? Entiendo que podemos armar el ítem que queramos Y yo en mi caso me parece que me voy a armar Calis? No, ¿cómo es que se llama ahora? Puf, es que no me acuerdo los nombres, boludo Elia Ahí está, Echos de Elia Podría sacar rabia, me parece Y nos podemos armar el ítem que queramos Ya no dependemos de armarnos el mítico Entonces Me voy a armar Echos de Elia Porque no tengo que armarnos el mítico No sacrifico la pasiva Porque creo que también le sacaron la pasiva Entonces no es incompatible con redención Es bueno, si quiero armarme esto y redención Y después esto de tercer ítem Me lo puedo armar porque no No me perjudica tanto no tener mítico Me tengo que leer bien esto de ítem de inicial Porque no me lo leí, así que no entiendo una puta mierda O sea, entiendo que esto se upgradea esto Y por qué esto se upgradea esto, ¿no? Esto no se upgradea esto, ¿no? Sí Bueno, lo tengo que leer bien después Obviamente, ¿cuánto cuesta? Pues yo tengo este Bueno ¿Me atacarán? No creo No, nada Ok Quiero ver lo que pasa Cuando lo gradé Bueno, nada Debería usar un poco más el nuevo mapa ¿No? También Tengo que ver cómo guardear Yo cuando vi los cambios Yo dije que es mejor guardear acá O guardear acá Creo que es mejor guardear acá Pero De hecho un pin que acá es bastante bueno Porque te cubre todo ahora O sea, a menos que tengan por este lado Que sería medio raro O sea, la entrada de la jungla Es acá, ¿no? No agregaron la entrada por acá Así que Este guard no parece bastante bueno La cosa es que sí Te puede vender jungla Por este lado Pero A menos que estés muy dentro de la torre Porque está demasiado Da mucho oro este ítem, ¿eh? O sea, me está dando 28 Por hit Acá para rango usted es 28 Está bastante bien Bueno, vamos a ganar un poco más la línea Que estamos dejando Muy gratis Si no deberíamos No tengo la E Para cortar nada ¿Tienen ahí los comments ¿Qué estuvieron jugando ustedes esta Season? Si es que jugaron Para mí Creo que De los Enchanters Yana va a estar muy fuerte también Por el hecho del meta O sea, es que el meta va a ser O parece que es Por ahora A ver Van unos unos días de Season No hay meta todavía Pero Creo que el meta por ahora Es Campeones de Engage Y esas mierdas en la Bo Ok Mató a todos los bichos Esos Campeones de Engage En la Bo Entonces ¿No le damos? Debe haber un ping Lo estamos haciendo mierda El meta es de Campeones de Engage En la Bo Entonces Una Yanita cancelando Infectión Tal puede ser Infectión Pero bueno Soraka medio que también Lo hace O por lo menos Controla bien las peleas Contra Contra campeones Enfición Encima que también va a ser El midlane Por ejemplo El meta de Magos Y Y los Magos Dependen de pokear Y de meter combos Y si con Soraka Le caga las dos cosas Lo toses mierda Porque O sea un campeón Que dependa De bajar a alguien De no sé De meter una habilidad De pokeo Y después bajarlo De 90 a 0 Y vos lo curas con Soraka Y le cagas el combo completo Y te doy la punta Hasta que tenga El combo completo de nuevo Debo intentar De la izquierda De la izquierda Bueno Kaylin Ahora que lo pienso Tiene bastante Potencial ¿No? Ahora Porque las trampitas Estas Te hacen jugar Super incómodo Porque ya no es como Andres Que si te agarran acá Solamente te vas para abajo Porque si te agarran acá Estás prácticamente Dentro de la jungla enemiga Porque te sueltan por acá Y RIP O sea Los campeones de control Claro Por eso el meta Supongo que es más Del engage Porque es que Te agarran por este lado Y si está el jungla enemigo Te dejan en la mierda Porque La bola se volvió Como mucho más larga Está bien eso De hecho A ver Reafirmo un poco Wait what? ¿Mate un niño? Wait what? Ah puedo Cargarlo También así Ok Ah ok Esto me da Las dos cosas O sea Puedo cargarlo Con pokeo Guay Es que entonces Se puede cargar Pero Rapidísimo La mierda De De O sea De por si que me da 28 Me da más oro Por pokear que antes Y es que encima Cuando lo tenga Y no pueda pokear Lo puedo usar Para matar minions O sea Ahora le puedo Algo No Le voy a dar algo Pero bueno Igual ya lo tengo en 500 Ok Es bastante fácil De supportar ¿No? Es un buen momento Para hacer main support Nada Bueno Ok Me di cuenta Un poco tarde Si ya tenemos De guard Buah Se carga rapidísimo ¿No? O sea Ahora por ejemplo No puedo pokear Pero hago así Y Parmeo esto Bueno Está súper Roto ¿No? O sea Está muy roto Comparado a antes Está rotísimo A ver El pack no puede hacer nada Ah no Para Si 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 que O sea Al principio dije que no Pero si que es el mismo item ¿No? Que se hago gradeando Porque ahora lo voy a gradear de nuevo Ok Bueno Es que a ver La mejor manera para mi De ver estas cosas en LOL Es jugando Y viendo que mierda pasa Cuando lo compras Porque Leer las habilidades Edítense es una paja Si no lo jugaste Y no ves lo que pasa primero Así que bueno Vamos a ir viendo Que piso en la partida Espero que No creo que son su renda No Espero que la partida dure Para que podamos ver bien Las mierdas de estos Bueno Para que lo gastamos ¿Ulfibre? Bueno acá No se pata el ulti tampoco Creo Nada por ahí Me gusta esto Que la botle La togling Va a estar divertida También ¿No? O la togling No llega a ser tan larga Claro No porque las entradas Las sumaron Ok Más bien la togling Las entradas Que sumaron Le da menos posibilidad De gankear Para la jungla Que en la botla O sea Es que Esto es un poco Mierda De hecho Creo que En la togling Fue lo contrario O sea Fue para que La jungla tenga menos Posibilidades De gankear No más Es que mira Esto es súper grande Ya no hay arbusto Para saltar Y acá también O sea Es que esto Es hasta una cobertura O sea Creo que la togling Es lo opuesto A lo que pasa En la botling Esto Esto A ver Lo gradeo Si no 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 puede 800 Y que significa 800 No esto es cuando Este objeto Puede convertirse En bla 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 Ok se gradea solo Entonces Y porque me dice 800 Bueno a ver botas Y A ver me gusta mucho El Ellie a mi O sea es un item Que antes me encantaba Y Según yo Puede seguir Estando fuerte A ver en Soraka Que el combo Puede ser QE En Shanna Por ejemplo No me gusta Porque con Shanna No vas a estar Generalmente Bueno con la nueva runa Puede ser Bueno nueva Con la lluvia De espadas De cuchillas La mierda esa Puede ser Porque vas a estar Dando mucho básico Pero con esto Que se yo O sea Tenes que estar Metiendo una W Y un básico Una W y Q Para tener las dos cargas Bueno tres cargas Pero con Soraka Creo que es más fácil ¿No? Tendría que meter Bueno también Tendría que meter Un básico Tendría que ser QE básico Para tener Unas tres cargas Y aprovechar Un traeo al 100% No sé A ver No es Bueno si es Preseason ¿No? Todavía Creo que No sé bien Si cuenta Como Preseason ¿No? Creo que sí Bueno Eh Ok no Eh nada Bueno Creo que no Cuenta en sí Como Preseason Porque Porque ya empezó La temporada Pero bueno Es Early Season Se pueden probar Todavía es legal Probar cosas En partidas Eh A ver Maxeo Q ¿No? Porque si voy a sacar El Elia Necesito que la Q Tenga pocos De ahí Igual me tuvo el Draven Más cagón Del Condado ¿No? O sea No se mandó Pero ni una vez Creo que podré Cuidar a Morde Pero también creo Que por ahí Llega el P Que mira mi Draven Se fue a barrear Draven Super Y el Gentleman Eh Bueno Podría voltear arriba Pero Me parece Un cual ¿Te imaginas que no No se acumulara O sea Que no No compartiera El Nada Me parece Que no compartiera CD O sea Que podrías Pukear Y matar Minions Y tener Tres caras De cada cosa Está yendo el pack Me parece Espera No debería matarlo O sea Poder pokear Tres veces Y tener Las tres cargas De pokeo Y tener Otras tres cargas Para mí Pero nada Es que para mí Esto ya si está roto Sería Una escurosidad Bueno Igual me da Ok Me da 28 Igual No es que me da Lo mato Lo mato Lo mato Sí Lo mato Me da 28 De oro Por matar Un minion O sea No es que me da El oro Del minion Eso lo cambiaron O sea Entonces Para Si mate un caster Oh bueno No tengo cargas Pero a ver Espero tener cargas Para matar Un caster Creo que sí 28 Ok Ok Es que Guau El rol De soporte Ahora es modo Easy El rol De soporte Ahora es El rol De soporte Ahora es Modo Modo Easy PC No viene Bueno vale Bueno Me da riski No Nada Está pulito Quería Tratar de baitear Ahí con el silencio O algo Pero no sé Bueno viene ¿Quién viene? ¿Orn? Ok A ver Tengo que dar cuidado Y también Tengo que dar cuidado No tengo ganados No tengo ganados No tengo ganados Para una puta mierda Acá Más que dar bananazos No tengo ni el silencio De hecho Nada Me da la mierda Ok Bueno Ah Ok Ok Ver lo que digo No hace falta Leer Si podemos Ver lo que pasa Ok Ok Entonces me armo Siempre el miltem este Eh Segura Guay ¿Esto? Ah Esto es lo que me recomiendo Ok Ah Esto Me recuerda El juego que estaba jugando ¿Se acuerdan? En el stream El hero wars ese Y se lo hace pareciendo Las macotas Y supongo que esto Si es que a ver Mandato Mandato en Soraka Quiero ver bien Quiero ver bien Quiero ver bien Que hace cada uno A ver Este es el de tanque Déjame No Para Cambio solo Ah No Cambio solo Las estadísticas Ok Te da un bono Cada uno Interesante El de tanque Te da Bendición Que reduce el daño Que recibe De tu campeón Ah Ok En combate No lo puedo Espera Para que no cubro mucho Porque no se Para ¿Y esto que es? Ok Mirá esto Ah Por el dragón ¿No? Oh Interesante El alma de infernal Todas las almas Te dan eso Ok Te da velocidad Como campanitas de bardo Está Interesante Muchos cambios Hace mucho que no se han cambiado En el lola A ver Veníamos como 10 años Ni siquiera ponían el puto mapa de nieve Y de repente Riot dijo Vamos a poner todo Oh bueno Este ítem También debe ser bueno ¿No? Porque te da Te da curación Por regeneración de maná Pero Nada A ver Creo que este es mejor Primero Bueno Esta mierda Te da reducción de daño Y cuando el escudo se rompe Una onda de shock Es como un aftershock Como una réplica La cual ralentiza Bueno Una réplica En vez de hacer Como un randuin Una mezcla de réplica Y randuin O sea Te rompe el escudo Y ralentiza Una burbuja azul Este Curar y escudar Otorga burbujas Y potencia aliados La burbuja reduce el daño recibido En el siguiente impacto Y la otra burbuja Implinge daño Ok Ok Me tengo que ver el color O sea Pero que es random Bueno entiendo Que me voy a armar ese ¿No? Está interesante Hay muchos cambios ¿Esto qué? Ah ok No Parás ¿Se cae infinito? No ¿Qué onda eso? O sea Agarré las dos cargas Del dragón ese Que me dio Uf Hay muchos cambios Hay muchísimos cambios Y me da esto CDR Pero para siempre Entiendo Bueno Lo matamos Tengo un Cuidado de ar Oh No me voy a salir para nada No Que triste Eh Bueno Creo que tiraman torre Me sorprende que ellos Hayan tirado torre Pero bueno Uh Me gustaría no en combate Para ver Agarro esto Entonces Para Y eso ¿Qué onda? Lo puede agarrar Tú O sea ¿Son campanas de bardo Para todos? Y reaparecen O sea ¿Cómo funciona esta mierda? Es que voy a invadir La jungla Solamente para robar Estas mierdas Y Y stackearlas No me dice exactamente Cuanto CR me da Ah no Me da poquito Creo que me da como 3 2 3 Le tiro la curación Para la Para la velocidad Oh Ok Let's fucking go Ok Let's fucking go Draven Y me quiero Quiero agarrar la mierda Si esto Si no agarraban ellos Ah bueno Ahí estoy casi en combate Bueno es verdad que curar a un campeón Que está peleando No te activa el combate Así que puede ser que no Y me deja curar esto Eh bueno A ver entonces El segundo Te da las burujas esas Oh ahí agarraron una Me parece Que pesadito Las burujas estas El tercero Eh Sack Sack Ese nombre En serio Sack Sack Eh Intringir daño Con una habilidad Este para magos Entiendo Provoca una explosión En su ubicación actual Lo que daña el objetivo Inflinge daño de vida máxima Y 62 Contra monstruos también Ok Para esto no hace falta Que vaya base No lo puedo cambiar Desde fuera de base Ok si Este mago Daño porcentual Es interesante Contra magos Este Este no se Para que es A ver Ralentizar y movilizar Para campeonato SC Restaura vida Y otorga velocidad De movimiento Ok Vamos para Leona Nautiluz Está bien Viene 67 A ver Ah Súper poco Da menos de uno O sea Cada carga De la escama Esa de dragón Da menos de De uno De CDR Porque ahí agarré dos Ahí agarré uno Por ejemplo Y no me da Ni siquiera uno A ver Está bien Porque escala infinito Entiendo Si es que van apareciendo Como campanas de bardo Pero Pero No O sea Arriesgarse A morir o algo No vale Acá hay alguien O sea Acá Le da puta igual A traigo No va a ayudar Ahí viene Bueno Entonces este Te cura y te da velocidad Cuando ralentizás Ralentizás ¿No? Sí Es que Es que es súper flexible Porque con Soraka Incluso No creo que sea lo óptimo Pero me podría armar Esa mierda Entonces este Para cuando Ralentizás Movilizás Te restaura vida Y te da El siguiente movimiento Ategui a un aliado Buah Pará Es que este Tampoco sería malo Para Soraka Está bien Que no da daño Este da daño Aunque este Reduce El daño Un escudo Entiendo Y este Canción de sangre Después De una habilidad Su próximo ataque Nah Este debe ser Para Pyke Esas mierdas ¿No? Campeones de básicos Para Senna Y Pyke Me imagino Después de una habilidad Tu próximo ataque Recibe una mejora De daño Esto es como el eclipse Y aumenta El daño Que recibe Ok 12% Y 8% Este es para Pyke La escena Y esos campeones A ver Quiero probar Esta mierda Entiendo que es El item Bueno Con Soraka Y no se Cual armarme A ver Es que Esta Es lo que te recomienda Entiendo que va bien Pero Bueno Claro Debería haberlo graveado ¿No? El Pyke ¿El Pyke sacó esta? Yo no se Este está bien 90 velocidades Movimiento Es mucho O sea Es bastante 90 velocidades Movimiento Y este 3% Y este Con una Soraka Con daño Una Soraka Con daño No estaría mal Y esto Tiene CD Si no 20 segundos Claro Porque o sea Lo podría llevar Con cada Q Que la tengo Cada 2 segundos Pero Tiene un montón De CD Tiene 20 segundos Nada Creo que este No es muy bueno En Soraka Este tiene 7 De CD Y este tiene 8 A ver Hay más Escamas De dragón Por algún lado Todavía no me sé Los barons Sé que hay 3 Barons Pero Este es el normal ¿No? Ah Acá dice No Hay 3 Barons Pero creo que Este es el normal ¿Te avisará o algo? Porque hay un baron Que creo que hay que juntarse Otro separarse O algo así Como que le hicieron Un poco Eh Le hicieron un poco Ray de MMORPG Bueno Creo que me va a dar Siente Si la mata Bajará La luz se lo soleada Bueno Ahí sí La luz se lo soleada Yo se lo soleada Ok Bueno No va a ser nada El bike Está perfecto El bike Está en allí Y todo Lo que sé yo Eh Yo creo que lo podemos matar A este ¿Eh? Vaya ese guard ¿Cuál? Wow Lo hace mierda ¿Eh? Joder A mí también Nah Si es Si es un dragón Sos un hijo de puta Sos un Bueno Lo matan Me podría haber ayudado ¿No? O no tiene Fade Ray Ah no Se armó Cualquier wea ¿No? Placa Hexperimental Claro No No tiene daño Porcentaje de vida El Yasuo Bueno Uf Todavía no me armé Este se arma Con dos Espejos Dos enemigos Mucho Mucho tiempo Estoy tardando Para grabar esto ¿Eh? Pasa A ver Este creo que es El predeterminado El que va mejor Para Enchanterman Pero Este Una salida Con daño Puede estar interesante Tienen tanques Es que a ver Si me A la mierda O sea Si me baso en lo que Entiendo que esta season Quiere que innovemos ¿No? Que cada partida Podamos sacarle provecho Distinto Esto me da Daño Cada 7 segundos 3% vida máxima Orn tiene mucha vida máxima ¿Me sirve? Todavía no entiendo bien Cómo me tengo que leer Los dragones Así Porque por ejemplo Las escamitas estas ¿Cómo funcionan? No O sea No es para el que Mató al último dragón Porque a ellos También les había salido En su jungla Y creo que agarraron ¿No? Sí, sí tienen Uh Lo agarré yo No No Voy igual ¿What? ¿Todos tenemos Rojo? ¿Qué es para todos? ¿El rojo Ahora para todos los Enchantermanos ¿No es panza de dos? ¿Ok? Hice el red buff Completo Uh Es que El meta Creo que va a ser Mucho más rápido ¿No? Porque entre De soporte Cargas el logro Súper rápido Y tenés todos Estos bujos Es que yo estoy Full probando Cosas O sea No estoy jugando No estoy para Para nada Concentrado en la partida A ver Vamos a intentar Hacer algo A ver ¿Qué va el daño que hago? Ah ¿Qué va el daño que hago? Es solamente comprar una habilidad ¿No? Infligir daño A habilidad A un campeón Ok Yo sé Una aero activo Una pulo activo ¿Y el daño? Puta mierda De daño ¿No? No Ni siquiera se activó What? What? Ni siquiera se activó Para Para ¿Qué pasó ahí? Ah Sí Se activó 187 Una mierda Pero ¿No se activó Con la habilidad? O sea ¿Cómo ¿Cómo funciona esto? A ver Vamos a intentar Bah No creo que roben No doy mi flash A ver Ahí tiro ¿Cómo? ¿Ya no te dejo? Sí No entiendo bien Cómo funciona A ver Acá lo Acá lo tendría que haber usado Varias veces Bueno A mí me dio 300 de daño Gasté Gasté En silencio Bueno No sé si está del todo mal No sé si está del todo mal Cuando muere uno Bueno 530 de daño A ver Tendría que probar El otro enchanter Pero No está del todo Del todo mal O sea Te va dando Algo de daño No me saldan No me saldan Después Oh Claro Lo que pasa es que es más divertido Porque te da una razón Para con Soraka Meterte Meterte un poquito En la pelea Acá No creo yo Que lo mate No Te da Tener daño Te da una razón Con Soraka Para meterte un poquito En la pelea No entiendo bien Cómo exactamente Desactiva No es a la primera habilidad No O sea Creo que es a la segunda Infligir daño Provoca una explosión Ah Ok Una explosión O sea Lo que hace daño Es la explosión No la habilidad Sorry Uf El lading Va a ser Complicado El lading Va a estar Bastante complicado Porque si hay Por ejemplo Estas cosas Que escalan infinito O sea Todos los campeones Van a escalar infinito O sea Una partida Que salió al minuto 48 como antes O sea Que va a ser De 400 De SDR Eh Bueno Ok Nada Creo que este no me convence Del todo Eh O sea Cuando tiras la habilidad Como que Genera una explosión En el área Y claro No es que la habilidad Es la que hace daño Es la explosión En el área La que hace daño No llega a verla En el mapa La verdad A ver Ah Ok Se se reduce En el mapa No sé si hay No sé No sé Si hay Si hay No sé Si hay No sé Si hay No sé Si hay Draven se cae mucho, y se vuelve bastante mierda en late, que no juega muy bien, osea Draven es god en mid game, pero en late es bastante chato. Y bueno, antes el enojo de la policía fue demasiado. A ver, creo que los campeones estilo Yasuo están un poco demasiado, creo que es un meta de magos, y bueno el tanque pareciera que también, osea el tanque este, si llevamos tirado parece que está bastante fuerte. Pareciera un meta de tanques en la top lane, y mid lane mago, y jungla no se, supongo que esto va bien. A ver, hay un poco de gap en la jungla, pero... Yo había leído igual que algunos decían que era meta de carries, pero esto no parece meta de carries. Bueno, esta bien que este item no se si es tan bueno, pero... Que irónico, un puto Draven con un item que tiene una pasiva que se llama Evo. Ok. Bueno, igual el Draven toma decisiones muy mierda. Osea, es mierda. Eso ya no es cosa de champions, sino que toma mala decisiones. Igual nada, ese item no me gustó mucho. Claro, eso... Yo hace profundidad con la... La activa de stamp... Bueno, activa, pasiva. La activación de la pasiva. ¿De qué color es? Claro, esta E de mierda es violeta y creo que esto también es violeta, pero... Todavía no llegué a ver visualmente como es la explosión esa. Aunque bueno, es que a ver, pegué 1200. Y es que se activa con... Y una llanita con este item... A ver, es que estoy pensando en daño yo, pero... Porque... Es más divertido. Pero... Después podría probar una bullful peel. Pero una llanita con este item y con mandato... O una karma. Una karma con mandato y con este item... O sea... Con dos items vas a tener mucho daño, ¿eh? Porque es que, a ver... Con cada ralentización vas a activar esto... Y... Y el mandato. No. Juramos. Yo muero igual. Eh... Tienes un orden. Bien, yo mueren. Y viene Lord. Nada de Lord no debería ser un problema, ¿no? Estamos todos. Sin más de salida. Acá está. La cata... El... El nuevo Sonya... No... No entendí bien si es un nerfeo o un buffo lo que hicieron. Creo que había gente quejándose, pero... No sé si se quejaban de que quedó muy roto. A ver si se ve. Ah, ok. Es como una... Como una de esas. Ahora acá. O sea, es que visualmente encima también es como... No, esto no es. Esto es celeste. Sí, sí, es como... Visualmente se ve como una de esas. Ahora acá. Wow. ¿Ya estoy en alma? ¿Ya estoy en alma? ¿Qué pasó? No, el timer de dragón sí igual, creo. Rápido. Rápido, ¿no? Bueno. Eh... Esto ya se termina, ¿no? No hay nada para hacer. Ok. No sufraría más. Eh... Y entiendo que ahora debería sacar la redención. No, no, no hay mucho más. Item nuevo. Claro, pasa que con esta build, a ver... Estoy sacrificando el War Mog. O el Mikael. Las guerras divinas continúan. Eh... Por estos dos sitios. Por el Elia, creo. O sea, el Elia se puede reemplazar porque... Bueno, pego 1.200. A ver... Es que... No está tan mal en daño. Porque, a ver... Pegué 1.600 con esto. 1.200 con esto. Vas acumulando daño de ahí. Y... ¿No en Saraka? 2.000 de daño. Se puede llegar a notar un poquito. Pero... Capaz que el War Mog es mejor que... Capaz que en late... El War Mog lo... O sea, el Elia lo cambia por el War Mog. Uh... Ahora me da el maestro complicado, ¿eh? Eh... Tengo 20 de esto. 101 SR. Si... Creo que un porcentaje alto de eso es... Por las 20 de esto. Va, no. Creo que esto no tiene. Eh... Uah... 3 si, te entiendo. Y yo estoy casi full build. Eh... Lo matamos. Lo que pasa es que está muy pulse. O sea, le tiene mucho miedo al Orn. Eso no sé si es bueno, la verdad. Pero bueno. Eh... Tiene mucho, mucho miedo al Orn. Y tampoco va a la mediante lanzar. Guau. Gasté la exclamación porque pensé que se iba a mandar. Y no se mandó. Pero bueno. Es que a veces, por ejemplo. Ahora mismo el War Mog me sería más útil que esta mierda. Pero bueno. Bueno, me guardé. Me... Me falta para arrancar. Igual el Elia también lo cambiaron, ¿no? Creo que antes eran dos cargas. No eran tres. O sea. No sé hasta qué punto compensará. Tipo. No sé si fue un buffo que le agregaron una carga. O lo balancearon. Para que tengas. Que tenga una carga. Para que tengas que tener la carga. Para que tengas que tener la carga. Para que tengas que tener la carga. Para hacer algo. Bueno. Es que sí. Ya subo también. Campeones de estilo de básicos. Es que está mal. Por lo menos Melee. Como que no es tan fuerte. Que digamos. Vale. Lleva de básicos. Está remitando. Creo que también es cosa de Champions. Pero... O sea. Campeones squishy de básicos. Me parece que no están tan bien. Ah. Que bueno. Es lo que digo. Están en la mierda. Pero... A5-4. No va tan bien. Le saca más del doble de minions. Pero es que la cata. Solo por ser cata. Metió más presión que un doble de minions. Creo que nos hace mucho daño. Este tiene 23 cargas. Uf. Muchos items nuevos. O sea. Agregaron un montón de cosas. Agregaron muchas, muchas cosas. O sea. Va a haber que jugar bastante. Para... Para interiorizar todo eso. Porque ahora lo podes leer. Pero te vas a olvidar. O sea. Me puedo leer. Ya me leí. Lo que hacen los tres varones distintos. Pero... Hasta que no me vea. Y no me acuerde cuál es el narigón. El de los cuernitos. Y... Y el otro. What? Lo mató de un básico. Ay. No llegué a tirarme. Buah. Que la pena. Acuérdate también me reventó. Claro. Que tiene el alma de la onda. Igual. Sigo pensando. Me reventó. Con la Kuma. Me pegó un montón de daño. ¿Qué es eso? Draven amigo. What? Ah. No entendí igual esto. Viene de la estatua. Cuando muera un campeón. Que hayas infligido. Tendrás daño por... ¿Qué es daño por estatua? O sea. Yo cuando leí el item. Pensé que se iba... No sé. Iba a tener como una estatua helada. Literal. Pero... Para ser que no. O sea. No entiendo qué mierda. What? Va. Tanque si. Pero... Al otro lo... Eh. Lástima estos dos. Eh. Que los pobres no hacen nada. O sea. No aguantan. Y tampoco. Pegan una mierda. No estoy seguro. Todavía. Si es por cuestión de meta. O por cuestión de que son muy malos. Ok. De verdad. Creo que igualmente no lo maten. No. Nice. Eh. Bueno. Creo que esta vuelta será que no está también. O sea. No les quiero mentir. Gente. No se arme esta. Capaz. ¿Puedo cambiarlo o no? Una vez ya hago esto. Iris. Iris. What is? Ah. Puedo robar esto. Uf. Es que palos. Gris. Como yo. La tentación de ir agarrando esas mierdas. Aunque no sigan una puta mierda. Porque ya a este punto me están dando nada. De ese DR. A ver. Que cuando te morís. Se van. No. Wait. Cuando te morís. Perdés cargas. No. Eh. Bueno. Tengo ya redención. Y ahora sí. En teoría estoy full build. Ah. Ok. Acá hay una estatua. What? Y esto? Eh. Ok. Cuando te morís. Se van. No entonces. Porque ahora tengo 11 cargas. Antes tenía más. Te voy a aclarar. Creo que en la próxima parte. La página se termina aclarando. Hay un montón de cosas. Que tenés que saber cómo es. Porque no te voy a aclarar en ningún lado. Guay. Oh. Oh. Ah. No está ahí. Bueno. Igualmente acá. Si no fuera porque estoy solísimo. Eh. A ver. No sé. Creo que el que más tengo que tener cuidado. Es el Sultado. Creo que el Sultado es lo más peligroso que tiene. Más que or. Más que el Sultado. Igualmente están muertos sus. Sus carries. Y el Draven ya vimos que. Que al pack lo one shoté. Así que. A ver. Vamos a ir limpiando un poco de visión. El pack en este hook. Por ahí. Ok. Eh. Bueno. Voy a agarrar este. Es medio risky. Pero. Voy a romper esto. Ok. Ok. Mmm. Pasa que salen ellos. A ver. No tengo ulti. No tengo ulti. Wow. Que bestia. El puto Sin Chao. O sea. ¿De cuándo Sin Chao hace ese daño en área? Porque si Chao no tenía ni que lo daño en área. Ok. Silencio. Tiramos. Wow. Está rudísimo eh. Y ahí hay un Pyke. Baje. A ver. ¿Cuándo pegué ahí? 2300. Y nada. El Elia. El Elia fue un fail. El Elia fue un puto fail de ahí. No. Pasa que es muy específico. Y en una TF que estás así. Spameando 500 teclas. Dándole el porrazos al teclado. No vas a estar pensando. Si le tengo que ver un vasito. Y una Q. Y cuando tenga la tercera carga. Ahí claro. Ahí tengo que usar el. Bah. Ahí tengo que usar la curación. O sea. Vas a estar pegando y. Y te va igual. Para sumarle. Demasiada dificultad al campeón. Tener que pensar eso. Y no vale la pena. Porque. Te va a hacer demasiada diferencia. En función de daño. Oh. Ok. Let's go. Eh. Bueno. Ahí. Eso me da. Eso me da. Eh. Bueno. La verdad que tenemos el dragón. A ver. Parale. Y Yashu. En teoría. Debería tener daño contra el tanque. A ver. En teoría. También debería poder ir a ese. Pero. No mucho eso. Desde ya. La fiesta está medio difícil de pegar ahí también. ¿Me van a pelear? ¿Me van a pelear o no? No me gusta el emocionamiento. No me gusta el emocionamiento. Eh. De hecho sale Kat. Uff. No me gusta el emocionamiento. Creo que Yashu va a pelear solo. Me parece. No. Se va. Se va. Ok. O a ver. Dije que las partidas. Iban a ser de early. Pero se está alargando esta mierda. Pero bueno. Me sirve porque estoy aprendiendo lo que hacen las mierdas estas. Eh. Tengo dos carguitas gratis. Bueno. Uff. No me viene. No me viene. Pará que te mato. Incluso la puedo llegar a matar creo eh. No. No. Ah. Hijo de puta. Hijo de puta. Buah. No me viene. Draven. Nada más. Me saltaron. Eh. Uff. 52 segundos. Ah no hay inhibidor. No deberían tirar inhibidores yo espero. Acá hay un buen push. Eh. A ver. Este no me gusta. No me está subiendo una puta mierda. Sigue existiendo el item en el. Este. Si no. Sigue existiendo y sigue siendo una puta mierda no. No. Es hasta peor que antes creo. O sea literal. Es incluso peor que antes. Este item yo pensé que le iban a. A meter. Como parte de este. Pero. Pero no. Eh. No. Una puta mierda. Creo que me voy a sacar el warm. Esto no cambiaron nada no. Ok. Lo que no os digo. Eh. Bueno. Pará que me gana. Tengo ulti. Bueno. Eh. Me voy a guardar la ulti para intentar baitear o algo. Vale. Eh. Tengo que llegar eh. Porque están 3 con. 2. 2. 2. 4. Eh. Eh. No entiendo el meta, osea es un meta de early o es un meta de late, pasa que se están jugando tan mal que creo que no está representando lo que sería el meta de la season, pero la mayoría de partidas son males, tampoco es que vayas a jugar con pro players en algún punto. Pero ahora estoy en duda si es meta de early o de late, porque claro al principio yo dije que es meta de early porque las partidas se van a hacer muy temprano, pero a la vez hay muchos buffos para el late. Pero pasa que a ver, con el item S de soporte cargar los 500 oro de soporte va a ser muy rápido, y ya cuando el soporte empieza a tener visión, empieza a tener el oro, empieza a tener el primer item, ya la línea se vuelve muy rápida, en ese sentido si que la partida va a ser muy corta. Porque es que a ver, ya una Shanna incluso con un item pokea mucho, un Pyke con un item hace bastante años, y más ahora que cuando lo cargas a 1000 este item de soporte es básicamente un item de antes. no lo haré también, han visto bastante amigos de los centuries. ρίporque. Por qué? Por qué SHARIOS? Este. Este, mierda. No, no se cual no, no. Este, ahí está. Bueno, a veces se ve muy mal, pero hay uno que parece un poco un dractor. EY EL que me recomienda, que sea un monstrual a busco. ¿Están haciendo esto yo? No, ok. Bueno, los cambios de varon sí que no noto que... O será este capaz que es el más parecido. No noto que hayan sido tan grandes como decían. No, ahora el varon va a cambiar completamente. El cambio de la botlane sí que se nota bastante. O sea, el cambio de mapa de la botlane se nota bastante. Pero los más y los más. Claro, a este punto el Elias ni se nota que no lo tengo. No pasa nada, Elias se acerca malo. Va, Elias en general no sé, o sea, prácticamente tiene un charme. Y ahora que le sumaron otra carga más... Para mí lo tenían que hacer como antes, que no sea con carga sino con daño. Vos sabés que te puedas maxear con Soraka, ok? Maxear la Q con Soraka y ya lo puedas despegar. Y bueno, let's fucking go. Ganamos esta partida. Primera win de la season. Está interesante. Muchos cambios, muchas cositas para ver. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. No se olviden de hacer like. Nos vemos, bye bye. Is that what I want to do? And we can actually? Bye bye, bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.